Este pasado martes 12 de mayo, una camada de peloteros se hicieron sentir con rones en sus respectivos juegos. En estos, el dominicano de Oscar Hernández mandó un par de bombazos para la calle en un partido contra los Bravos de Atlanta. El primer home run para dar ventaja en la séptima entrada. Siendo este su número 4 de la campaña y para la novena entrada, amplió la ventaja con uno a bordo para pegar el quinto home run y poner en juego 4 carreras por uno y finalizar así el partido. Siendo la única carrera de los Bravos, un home run de William Contreras que también fue su segundo de la campaña. José Altuve, también se fue para la calle con su cuarto home run en un partido contra los Angelinos de Anaheim en el cual fue la primera carrera de 9 en la que también Julie Curriel, Kyle Tucker, Jordan Alvarez y Cass McCormick aportaron home run para castigar el picheo de los Angelinos. Por los medias blancas, Andrew Baum y Yasmany Grandal también lograron pegar home run en un partido donde lograron vencer a los Twists de Minnesota en donde también Nelson Cruz pegó su noveno cañonazo pero no pudo evitar la derrota de su equipo 13 carreras por 7. Jesús Aguilar también pegó el noveno de la campaña luego de también haber pegado el octavo un día antes. Sandy León también pegó el primero de la campaña mientras Codubel se fue para la calle con su segundo para empatar un juego en la novena entrada contra los Nacionales de Washington. Abisail se fue de paseo por los cerveceros de Milwaukee para poner un juego contra los Cardinales 4 por 1 luego de sacarla con uno en base. Mientras que Matt Olson también se fue de paseo para aportarle al marcador de 4 carreras que hicieron los Atléticos para imponerse ante los Méndez Rojas de Boston que solo hicieron una sola carrera y llevan 3 juegos perdidos en fila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!